Por ella, por ella, por ella, por ella, una manteca, por ella Ahora si Shacochi, y tu también lo iré Shacochi María Por ella, por ella, es la única mujer la que calma, por ella, por ella Y gracias a Dios cuando yo lo conmigo, por eso que te necesito, solo que tu me sediento necesite el agua Es la única mujer la que calma, por ella, por ella, solo por ella, solo por ella Por ella, por ella, por ella, por ella, por ella Es el pibes Música Música Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Música Música Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Le pez no te ya, le pez no te ya Odeya, odeya No me puley